La empresa se llama Pilandros, las velas es la producción nuestra. Nosotros hacemos un diseño y ya artesanos de diferentes regiones lo producen para nosotros. Nació acá con una ilusión en Guatemala de poder hacer muchas cosas de arte, de poder llevar a los artesanos a que los conozcan mundialmente. Las personas que trabajan con nosotros se esmeran en hacer el trabajo muy bien y son expertos en lo que hacen. Tienen muchísimos años con nosotros. Nosotros hacemos de tres a cuatro colecciones al año totalmente diferentes. Estamos constantemente viendo las tendencias de colores, de aromas. Tiene un valor étnico agregado, el valor de los productos hechos a mano, ya sea por nosotros o por artesanos de la región. No. 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 Gracias por ver el video.